Dale Dembow, dale, dale, dale Dembow y aprende los kitipones Que suena en los caserios y en todos los callejones Esto pa' las mamis chulas que andan en los maquinones Y pa' los tiguerones lo que en la disco no pone na' Dale mi pana, ponte una pinta bacana No le pare a nadie, el liga o en la cuenta paga Invita a la chama que yo pongo la grama a este party Y hasta la madrugada, ah Cuando llega el party, nigga, todo el mundo se embala Porque tú no aportas, tú solamente asaras Pero un tema como full se pepe en la cara Aunque te disfraze en el fondo tú eres rana, rana Rana, 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 rana Yo sé que eres careta, tu comita la veo Tú solo me haces coro para conseguir un vaqueo Te gusta andar en pinta todos los días así calao A costillas del otro que para siempre fajao Pero cuídate mi pana que esos tiempos ya pasao Si tú no tienes puerto mejor quédate acotao Llegas y te pegas como que te he invitado Y te tapas la botella como que la has apagao En las redes eres rico enseñando champán y marico Pero en la vida real te has saco como un palito Siempre puerto, nunca quito por los mijos con delito Se pagan los personales, hago pilas de hoyitos Soy el gallo, soy un pollito, no reto, yo multiplico Antes yo estaba atrás pero ahora estoy en la típico Big, 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 big Baje chapulín, yo súper sallachín Con un maletín, popi como López Pín Tú no tienes swing, bicicleta sin si chin Yo siempre ando clean, vuelo como mi dolin Me gusta la mujer es que tenga grande fujín Si no tiene nalga yo la mando en Medellín Y le saco chapa dándole con mi bing bing Hey, yo no me enamoro, esa vaina es papalomo Las artes de romo y me la llevo por morro Le escribo una canción para que me cante el coro Y si se baje con torreto se me vuelvo un oro yo Siempre ando solo en colas de nadie yo corro En este ganado yo vengo siendo el toro Siempre ando con mi tabla con pilas de plomo Pa' el que se cruce hacerle pilas de hoyo Cojo yo, vámonos al bollo, no te me peques mucho Que su tau tuye de apoyo Rana, 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 rana 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 Uri huuuu Yeah, chiqui flau niga Dímelo el man de Spain Que lo quiero viño Otra Rana, rana, rana Rana, rana, rana Rana, rana, rana Rana, rana Rana, rana, rana